El lunes y el martes se llevarán a cabo los trabajos de fresado y asfaltado de la calle Sigüenza y de su entorno, con lo que se darán por terminadas definitivamente una actuación en la que se han invertido 354.000 euros, como anuncia el alcalde, y donde solo quedan ya estas dos actuaciones. Se va a llevar a cabo el fresado y pavimentación, asfaltado, de toda la calle Sigüenza. Consideramos que, dado que suelen ser actuaciones que afectan, alteran el normal discurrir del tráfico, pues hay que trasladar también a través de ustedes, y se lo agradezco de verdad, la información a los vecinos. Antonio Román detalla cuáles serán las obras a realizar. El día 18 de diciembre van a comenzar los trabajos de fresado, en dos fases, primero en la calle Fernández y Parraguirre y Rufino Blanco, y se cortará el acceso a la calle Sigüenza, desde Fernández y Parraguirre, Juan Díguez Santón y Avenida de Castilla. El tráfico de la calle Rufino Blanco se dirigirá hacia la Avenida de Castilla, y puede haber algún corte puntual en Rufino Blanco en el momento de fresar la intersección. Esta será la primera fase, que realizaremos en la mañana del próximo lunes. La segunda fase también se ejecutará el lunes. La fase 2, también el propio lunes, pero según vaya finalice la primera fase, será entre las calles Rufino Blanco y Avenida de Castilla, por lo que se cortará el acceso a la calle Sigüenza de la Avenida de Castilla, y el tráfico de Rufino Blanco y Juan Díguez Santón se redigirá hacia Fernández y Parraguirre, pudiendo haber cortes puntuales también en la calle Rufino Blanco. La parte del asfaltado comenzará el martes. El martes, el día 19 de diciembre, se realizarán los trabajos de asfaltado en tres fases. Primero, en la entrada de la calle Sigüenza, entre las calles Fernández y Parraguirre y Rufino Blanco. La segunda fase se asfaltarán las entradas de la calle Sigüenza por Rufino Blanco y la Avenida de Castilla. Y la fase tercera es el asfaltado del tronco central de la calle Sigüenza, entre Fernández y Parraguirre y la Avenida de Castilla. Antonio Román lamenta las molestias que las obras puedan ocasionar a los vecinos. Son fases, van a tratar de reducirse a dos días las molestias, es el tiempo mínimo imprescindible para llevar a cabo esta labor. Posteriormente ya se utilizarán las noches y también dependiendo de la climatología, para realizar el repintado de toda la zona, tanto de las plazas de aparcamiento como de la señalización viaria horizontal. En la ejecución del proyecto se han aplicado criterios de sostenibilidad, accesibilidad y mejora de la seguridad vial. Entre las mejoras figuran la utilización de materiales sostenibles como las baldosas fotocatalíticas, utilizadas ya en otras importantes actuaciones urbanas. Además, se van a mejorar sustancialmente aspectos relacionados con la seguridad vial y peatonal de esta céntrica zona de la ciudad.